La Policía Nacional y el Gobierno Regional de Tacna hallaron a personas aglomeradas y sin utilizar correctamente la mascarilla. Esto se vio en restaurantes, bares y hasta losas deportivas, donde aplicaron multas por incumplir las medidas sanitarias frente a la COVID-19. Por un lado se avanza con la vacunación y por otro lado hay siempre población irresponsable. No se aglomera, va a los bares, va por ejemplo a los restaurantes los fines de semana. Y eso hace que incremente el COVID-19 en nuestra región de Tacna. Locales como Candela, La Frontera, Mercado 21 y La Ponderosa atendían a clientes sin respetar el aforo y la hora establecida por las autoridades. En total 10 establecimientos fueron sancionados. Hay que tomar conciencia fundamentalmente y esperamos con este tipo de actividades podamos frenar este aumento del COVID-19 en la región de Tacna. Los locales ya han sido multados anteriormente. Durante las últimas semanas Tacna atraviesa un incremento de muertes y contagios por el nuevo coronavirus.